Sin duda una de las cosas más difíciles que nos puede pasar a hombres y a mujeres, pero de manera especial a las mujeres, es aceptar que nuestro cuerpo envejece. ¿Y qué quiere decir que envejece? Que no es el mismo, que ha perdido firmeza, que se mueve con mayor lentitud, que se cansa y más cosas de las que nos va a estar hablando la doctora Marina García Bravo, terapeuta y amiga de nuestro programa Vejez Creativa. Un tema durísimo, pero necesario y fantástico y todo, pero hay que hablarlo y hay que... ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Yo creo que por herencia, una, y otra porque hay muchas personas que les cuesta trabajo aceptar esos cambios, porque asustan y asustan por dos cosas. Yo he oído a algunas mujeres que cuando entras, cuando estaba uno joven, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Entraba uno a los grupos donde había mucha gente y entras con toda la seguridad y claro, las miradas se ponían sobre ti, todo el mundo te volteaba a ver, te echaban piropos, la gente te miraba con deseo. Ajá, claro, ese es el cue del asunto. Y además era muy bonito eso, ¿no? Conforme van pasando los años, las miradas son menos y llega un momento en que nadie te voltea a ver, ni para qué le hagamos el cuento, ¿no? Y eso asusta. A muchas mujeres esto les desanima y eso no lo aceptan. Y la parte del deseo que acabas de decir, hay una parte del ser humano, creo, las mujeres por supuesto también, el saberte deseada es una parte muy motivante, pero en el periodo de la vejez, esos deseos cambian. Sí, así es. Y la no aceptación de que el cuerpo se vuelva feo, porque parece ser que el culto al cuerpo joven es el cuerpo bello y más con las exigencias que ahorita hay, es el cuerpo joven y bello. Entonces, hay mucha gente que le cambia el cuerpo, lo estira, lo cirugía para que se vea lindo desde afuera, no importa si tengan que sacrificar la sensibilidad de la piel para adentro. Sí, sí, eso es tremendo. Eso me parece terrible. Y de eso casi no se habla. Todas estas, muchas, no todas, cada persona reaccionará de manera diferente, cada mujer, pero estas operaciones estéticas dañan muchísimas zonas nerviosas y restan sensibilidad. Sí, restan mucha sensibilidad, pero lo que importa no es lo que yo sienta de mi piel para adentro, lo que importa es que desde afuera me vean linda y entonces me van a aceptar mejor. Este asunto que tocas, que es muy importante de la belleza, o sea, de la vejez, me lleva a pensar cómo desde los cuentos infantiles o desde, no sé, quizá la visión de algunas interpretaciones específicas, la vejez de la mujer se asoció a las brujas y voy a una imagen, si me encorvo, que hoy sabemos que puede ser osteoporosis, pero si soy una bruja era curva, si tenía mis dedos cabezoncitos y boluditos porque tenía osteoartrosis o artritis, artritis, ¿no? Entonces ahí estaban las manos de las viejas y entonces el pelo encanecido, era blanco o era gris, la nariz que salía porque también como toda la parte de cuerpo, la nariz también se va venciendo, pareciera que el modelo fuera el de brujas, el de brujas y el feo, y ¿no te parece que tenemos que aprender a ver el cuerpo de otra manera? De una manera distinta, fíjate, hay un ejercicio que se hizo, un trabajo que se hizo entre hombres y mujeres maduros y una mujer adulta, los sentaron en lo individual y les preguntaron, les vamos a hacer una sola pregunta, y entonces la mujer adulta dijo, bueno, hagan la pregunta. ¿Adulta mayor? Adulta mayor, 60 y tantos años, los demás eran jóvenes, ¿cuál es la pregunta que quieren hacer? Una sola pregunta, si tuvieran la oportunidad de cambiar algo en el cuerpo, ¿qué cambiarían? Y entonces ella dijo, al final les doy mi respuesta. Y la gente joven decía, yo las orejas porque siempre me molestaron con que tenía orejas de dumbo. La otra mujer decía, yo la piel porque tengo acné y es muy problemático tener acné. Otra dijo, yo los ojos, porque tenía los ojos orientales, entonces los quiero tener más grandes. Otra dijo, a lo mejor el... La boca, ¿no? Más chiquita o más grande. Exacto. Bueno. Ella al final, la mujer adulta, dijo, yo nada, adoro mis canas, adoro mis arrugas, porque eso me hace ser quien soy, y en este momento no cambiaría nada de mi cuerpo. Muy bien. Traen a los niños. Y a los niños uno por uno le preguntan, si tienes una posibilidad de cambiar algo de tu cuerpo, ¿qué cambiarías? Y varios dijeron, yo cambiaría mis orejas, las haría de punta. Otro dijo, yo quiero una boca de tiburón para comer más. Otra niña dijo, yo me haría unas alas para poder volar. Y dos niñas dijeron, yo me haría una cola de sirena. Y entonces la pregunta era, ¿desde cuándo nos empezamos a sentir inseguros con nuestro cuerpo? Bueno, pues yo creo que en la época de la juventud, en la época de la madurez, y todo por una serie de mensajes prefabricados. Así es. ¿No? Así es. Tienes que ser como, debes parecerte a, no se te ocurra ser distinta. Así es. Porque en la infancia nada nos parece inadecuado. Una boca de tiburón. Empezamos, hasta que empezamos a abrir las exigencias de los grupos sociales. Es ahí cuando estorba la piel, estorba la estatura, estorba. Pero, ¿qué logró que esta mujer, cómo le hizo esta mujer para aceptar su cuerpo, que es el tema del que estamos hablando ahorita? Así es. Y, ¿qué tanto trabajo nos cuesta aceptar? ¿Qué tanto trabajo nos cuesta quererlo como está ahora? Un trabajo personal, en donde la influencia externa ya no tiene tanta importancia. Ese es el trabajo personal, precisamente. En el que te lleva los años, en donde dices, mi cuerpo está bien ahora, en primer lugar porque reconoces, está sano, no le falta nada, funciona de maravilla, y me lleva a la edad que tengo hoy. Y me deja estar presente aquí, como estoy. Si valoráramos la salud, la integridad del cuerpo, el bienestar que te da, o sea, sería otra cosa. Son tres cosas las que acabas de mencionar. La salud, la integridad y... El bienestar. El bienestar. ¿Por qué nos olvidamos de eso? Por... Déjame llamarle frivolidad. Ah, la frivolidad. La frivolidad de la arruga, del pecho caído, del... no sé. Yo siempre trabajo con el espejo. Cuando te paras frente al espejo, a mis pacientes les digo, párense frente al espejo, recorren el cuerpo, siéntanlo, Tóquenlo, percibanlo, agradezcanle, que no le falta nada. No le falta nada. O gracias por mantenerte bien, gracias por llevarme a tales y cuales lugares. Y por la sensibilidad que tiene. Claro. Y por la función que tiene. Pues ese es el mensaje de hoy, de esta conversación contigo. Tenemos que agradecerle a nuestro cuerpo lo que somos y donde estamos. Pero tendrías que percibirlo primero. Si no lo percibes y no lo sientes y no recibes de la piel para adentro, o sea, ¿cómo? Y no hemos aprendido muchas personas a hacerlo así. Así es. La visión, la sensibilidad, el olfato, los cinco sentidos. Los cinco sentidos empezando por ahí. Lo que decíamos en alguna ocasión cuando hablamos de discapacidades y de... O sea, esto, si no lo percibimos ahorita y no ves la integridad del cuerpo que está arrugado, pero percibe. Siente. Claro, sí. Vibra con las caricias. Exactamente. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Ay, caramba. Pues le vamos a agradecer todos los días. Gracias por este mensaje, mi querida Marina García Bravo. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros en esta conversación. De verdad, yo creo que nos llevamos muchos puntos para la reflexión y muchos puntos para seguir abonando a las ideas para enriquecer nuestro envejecimiento. No se les olvide. Somos Vejez Creativa. Les espero lo más pronto posible. Gracias.